Música Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay Y en esta ocasión vamos a hablar del drama True Bouty o Belleza Verdadera Más precisamente vamos a hablar del capítulo número 4 que salió el día de hoy Así que sin más, comencemos El capítulo 4 comienza en el pasado, con Sojun recordando cuando va a su motocicleta Como un amigo de él, que era cantante, famoso, que se llamaba Session Tuvo problemas con la prensa por acusaciones sobre bullying en el pasado Y vemos que Sojun intentó comunicarse con Suho para que le ayude Y este no le atendió Después de eso pasamos a una escena donde vemos a Sojun llorando y llegando al funeral ya de Session Ahí volvemos donde quedamos en el capítulo anterior Con Suho y Sojun enfrentados y vemos que este le da una piña a Suho Quien se levanta y duda en pegarle y ahí lo separa un profesor Luego Suho en la dirección se hace cargo de todo, así no le hacen nada a Sojun Después vemos que Suho le pregunta a Sojun que quiere de él A lo que este le dice que no quiere ni verlo Y aunque Suho le quiere explicar lo que pasó ese día con Session Vemos que Sojun le dice que es tarde para excusas Más tarde vemos que Suho va a la tienda de cómics donde está Suho Ella le dice que si quiere hablar ella estará para escucharlo Y también vemos que él le da a entender que no necesita tanto maquillaje Y que se preocupa demasiado por eso Y en un momento quedan los dos muy cerca y ella le está por tocar el labio lastimado Y justo lo ve el dueño de la tienda y Suho rápidamente la manda a Suho a su casa Al otro día en el colegio vemos que una amiga de Suho le dice para que se reúna con una persona Al parecer en unas citas ciegas Y justo esto escucha a Suho quien la sigue en el autobús Y se lo nota algo celoso y hasta se baja muy enojado Después vemos que Sojun va a buscar a la madre al hospital Y van a la tienda de belleza de la madre de Hukyun Que justo está sin maquillaje Y al ver a Sojun se pinta la cara y empieza a hacer esas locuras que hace siempre Y vemos que finalmente Sojun la descubre que es ella Ahí vemos que la madre de Hukyun y Sojun son buenas amigas Y también vemos una escena graciosa donde Sojun y Hukyun se mandan al frente con sus madres Por ejemplo Sojun le dice a la madre de ella que tiene unas citas ciegas Después ella le dice a la madre de Sojun que él anda en motocicleta en altas velocidades Pero vemos que ella le dice a Sojun que se quede tranquilo que ella no va a decir más secretos de él a su madre Al otro día vemos que Hukyun tiene unas citas ciegas y Suho su examen Vemos que él termina rápidamente y sigue a Hukyun al cine a escondidas En un momento piensa que la persona que está con ella la está abrazando Y que incluso la está abrazando Así que Suho, muerto de celos, salta por todos los asientos del cine y los separa Vemos que al final era otra pareja Parrafo aparte para esta pareja Que es un cameo de los actores del drama del 2019 Extraordinary U Y son los actores King Hichon y Lee Ha Wok Repitiendo los mismos papeles Así que vemos que finalmente Hukyun termina su cita Y Suho todavía sigue escondiéndose Y cuando ella se va Suho descubre que el hombre de la cita tiene otra pareja Así que cuando Hukyun está muy feliz en su casa Por cómo le fue en la cita Le llega un mensaje del hombre diciéndole que Perdón por mentirle Y le dice que tiene novia Así que a ella le parece algo rara la situación Así que vemos que el otro día Ella le cuenta a su amiga que fue rechazada Y Suho se acuerda Que él redujo al chico con el que ella salió Porque estaba jugando con ella Después volvemos a ver a Sehun Y a Suho sujetando a Hukyun al mismo tiempo Y están por volver a pelear parece Pero vemos que ella los separa y se escapa Más tarde después del colegio Hukyun, Sujin y otros dos compañeros Tienen su primer clase de apoyo juntos Y se sorprenden cuando ven que se une a ellos Suho incluso le enseña matemáticas a Hukyun Cosa que Sujin ve raro Ya que Suho no ayuda nunca a nadie Después de eso vemos que van a un karaoke Y Suho no le gustan esas cosas Pero igual él va con ellos Y en un momento Hukyun Sale afuera de la habitación de karaoke Y escucha que alguien está cantando una canción Que ella parece conocer Y vemos que aunque ella no ve quién está cantando Nosotros sí vemos Y vemos que la persona que está cantando Y muy lindo Es Sehun Ahí vemos que Hukyun Sí ve la moto de Sehun afuera del karaoke Y la patea hasta que Sehun la ve A eso aparecen los chicos Que antes le habían pegado a Sehun Y ella lo agarra y salen corriendo Y esto lo ve Suho Que ve que ella salió corriendo con Sehun De unos chicos Y él va tras ellos Y Suho y Hukyun Logran esconderse de estos chicos Pero Suho no Cosa que estos chicos le empiezan a pegar a Suho Pero finalmente llega la policía Y ellos se van A eso cuando vuelven al karaoke Hukyun ve que sus amigos ya se fueron Y encima se llevaron su bolso Y no tiene como volver a su casa Así que le pide dinero prestado a Sehun Y este le dice que se vaya caminando Pero finalmente lo piensa un poco Y la lleva en su motocicleta Ahí cuando la deja en su casa Vemos que la está esperando Suho Que se acerca a Sehun Y le pregunta por qué la llevó a Hukyun Ahí justo aparece la hermana de ella Borracha Y ellos la ayudan a entrar a su casa Cuando se está por ir Suho Vemos que Sehun le pregunta Si le gusta Hukyun A lo que Suho le hace la misma pregunta Y Sehun le dice que puede ser El capítulo 4 termina con Hukyun Llegando al colegio Ante la mirada de Suho Que la sigue Pero se le adelanta a Sehun Que le da las llaves de su motocicleta Y le dice que desde ahora La escuchará a ella Y le hará solamente caso a ella Así que vemos que ella está por ir detrás de él Para ver que le explique esta situación Y justo aparece Suho Quien le agarra el brazo Y le dice que no vaya Y acá termina el capítulo número 4 De True Bounty O Belleza Verdadera Este capítulo me gustó mucho Y creo que cada capítulo se va superando Me gustaron las escenas de celos de Suho Me gustó como él ya está interesado en ella Y incluso está interesado en ella Sin el maquillaje O sea que tiene doble valor Porque él como que enamoró de la forma de ser de ella No tanto del físico Y eso es algo que me gusta mucho Porque él varias veces le dio a entender Que ella está muy preocupada por el tema del maquillaje Y que no le hace falta Y son cosas que son valorables Después tenemos a Seo Joon Que creo que es una buena persona Tiene esa cara de chico rudo Pero vemos como es cariñoso con su madre Como la cuida Vemos que aparte también tiene un gran talento cantando Y bueno Estuvimos conociendo la historia desgarradora De como perdieron a su amigo Y bueno yo supongo que Suho debe tener una explicación De por qué no pudo ayudar a Seo Joon A ese amigo que se suicidó Y por algo será Que lo iremos viendo a medida que pasa el drama Y bueno yo supongo que en algún momento Se solucionará este malentendido Entre Suho y Seo Joon Lo que si no creo que vaya a solucionarse mucho Es que ellos dos están tras Hoon Joon Que ahora ya está ahí en el medio de ese triángulo amoroso No hay que olvidarnos que está Sujin también Que al parecer está interesada en Suho Pero vemos que él la mira como si fuera una amiga más nomás Así que no sé si meterla tanto en un cuadrado amoroso Yo le diría más un triángulo amoroso Porque vemos que Seo Joon Ahora está como más interesado en Hookyun Pero porque sabe que Suho está tras ella Pero yo calculo que Suho por los avances Piensa que Seo Joon está jugando con Hookyun Pero finalmente yo creo que Seo Joon De verdad le gusta Hookyun O le va a ir gustando a medida que él Empieza a acercarse a ella Así que qué puedo decir de este capítulo En general me gustó mucho Cada vez me está gustando más este drama Me está gustando mucho este drama escolar Las situaciones cómicas Y bueno me gustó mucho este capítulo Así que me pueden dejar abajo en los comentarios Qué opinan del mismo capítulo Y las estaré leyendo Nos vemos en la próxima más Nickplay Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!